No es porque ella se graduó, sino por el esfuerzo, ven para acá, ven para acá, ven para acá, ven para acá, y lo inconveniente que nuestra compañera tuvo para graduar. Todavía, todavía, todavía. Un esfuerzo tan grande que ella tuvo y lo inconveniente, pero llegó, logró su meta. Muchas felicidades, compañera, te queremos todos. Aunque con la partida de él y no me conviene a mí porque pierdo un auxiliar más en la sala y voy más forzada, tengo para decirle que yo la felicito por el esfuerzo arduo que ella hizo, porque pasó sin sabores hasta más no poder. Le damos mil felicitaciones, los compañeros de cirugía, en esta hora que Dios la colme de bendiciones y siempre. Nada, yo le doy las gracias. No me fui a preparar para hacer una más, ni una más del montón, sino para marcar la diferencia. Y además me hice profesional porque yo llegué al Pascasio trapeando. Fui una empleada trapeando. Me fijé de noche con mis tres hijos para poder llegar. A lo último creía que tenía todas las manos con tantas compañeras y nada, no sirvió de nada porque cuando me dijeron que no podían hacer la tesis conmigo, yo creía que el mundo se me había acabado. Sentí que me habían estripado un órgano, pero total, hay demasiado material para seguir hacia adelante. Gracias. Y este pequeño obsequio, que no vea lo que está dentro, que vea con el amor que se lo entregamos. Y esta es su despedida. Mil felicidades. Gracias. Gracias. Y aunque tenga las rayitas, pero cuando me necesite a la niña Eli, que está dispuesta para cirugía. Siempre. Gracias. Gracias.